Hey, tú y yo, es así Subí y baja, pero un día al fin Sin querer, nos va bien Cuando uno ha dicho, se acabó Una voz, dijo no, y se queda Si de ti les dejame No te voy a suplicar Calla tú, si más tarde Aunque todas te escondas, no puedes escapar Aunque todas te escondas, no puedes escapar Hoy, si te vas, ya verás Que no es tan fácil olvidar Sabe bien, sabe mal Como sea, pero es tan real Que al final, lo demás No te importa No, 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 ya Si te pides dejarme No te voy a suplicar No voy a suplicar Calla tú, si más tarde Aunque todas te escondas, no puedes escapar Aunque todas te escondas, no puedes escapar Correrá, esconderá, esconderá Pero no, no puedes escapar No puedes escapar Correrá, esconderá Pero no, no puedes escapar Hoy, una voz Dice no Y se queda Y dime adiós Si de ti les dejame Yo te voy a suplicar Lo suplicaré Si más tarde Porque todas te escondas, no puedes escapar Si te pides dejarme No te voy a suplicar Calla tú, si más tarde Aunque todas te escondas, no puedes escapar Y acá Nunca vas a escapar Corre y dime adiós Corre y ya verás Nunca vas a escapar No puedes escapar Hey, tú y yo Es así Subí, subí, baja Pero un día al fin Sin querer Nos va bien Cuando uno ha dicho Se acabó Una voz Dice no Y se queda Si de ti les dejame No te voy a suplicar Calla tú, si más tarde Aunque todas te escondas, no puedes escapar Aunque todas te escondas, no puedes escapar No hay Si te vas Ya verás Que no es tan fácil olvidar Sabe bien Sabe mal Como sea, pero es tan real Que al final Que al final Lo demás No te importa No, 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 no Si te quieres dejarme No te voy a suplicar No voy a suplicar Calla tú, si más tarde Aunque todas te escondas, no puedes escapar Aunque todas te escondas, no puedes escapar Aunque todas te escondas, no puedes escapar Correrá, te esconderá, te esconderá, pero no escaparás Correrá, te esconderá, pero no escaparás Yo oí una voz Dice no Dice no Y sé que Dime adiós No te voy a suplicar No te voy a suplicar No lo suplicar No te voy a suplicar No te voy a suplicar No te voy a suplicar Aunque todas te escondas, no puedes escapar Corre y ya verás, nunca vas a escapar Corre y dame adiós, corre y ya verás Nunca vas a escapar No puedes escapar